el barrilete es un papel muy finito es con el que hacen los cometas entonces para hacerlo flotar ese es mi hijo, tenes que hacer esto, lo prendes de fuego y abajo ahí se empieza a quemar y agarras una esquina entonces ahí le vas poniendo de costadito sube, 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 sube solo y ahora abajo, vamos con otro claro, voy a barrilete, pero fijate lo que es el diámetro, mirá un dedo es casi un asparanje, no? un asparanje, mirá lo que es si? o sea vos prendes, agarras de una esquina para que con el fuego, con el calor se levante no? ahí, se prende el fuego, lo humilas un poquito para no quemarte los dedos y ahí cuando está quemado, ahí ya levanta solos si lo dejas muy pesado, vuelve, vos puedes decir bueno, agarro de acá, no? dejando un pedazo, no? ahí, agarro de ahí entonces que vas a lograr? que el papel baje ahí cae, luego cuando se quema, va para arriba espero que te sirva